Vamos entonces, aquí en una esquina hemos preparado un set con todo el proceso que nos va a explicar de carnetización. 20 de enero, arranca el primer fin de semana para la identificación, censo, inscripción. Yo invito a todos los movimientos sociales, invito a los colectivos sociales, a las VCH, a los comités locales de abastecimiento y producción, los CLAP, a los consejos comunales, a las comunas, al Congreso de la Patria, al movimiento sindical, a los trabajadores del país, a las trabajadoras, a los campesinos, campesinas. Invito a todos los pescadores, pescadoras de este país, al movimiento estudiantil. Invito, porque he aprobado el reglamento, para que la Organización Bolivariana de Estudiantes, la OBE, a partir de 15 años en adelante, saquen su carnet de la patria, su carnet de la patria estudiantil, a las universidades, a los jóvenes del barrio, a las mujeres de la patria, a una mujer, a todos los invito. A los profesionales, a los científicos, a los escritores, a los intelectuales, al mundo de las actrices, a los actores. Yo invito a toda Venezuela a que le demos fuerte, mira, fuerte, 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 hachi machete, como dice la canción. Le demos fuerte al proceso de carnetización con el carnet de la patria a partir del 20 de enero. 20, 21 y 22 de enero arranca el proceso de carnetización de la patria. ¿Qué me tienes por aquí? Sí, presidente. Bueno, aquí está. Este equipo de registro va a estar constituido por un jefe de unidad, un responsable técnico, un carnetizador, cuatro registradores, y por supuesto, con un integrante de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Van a haber 1.876 equipos como estos desplegados en todo el territorio nacional, en las plazas Bolívar, en los corredores de la Gran Misión Barrio Nuevo Arotricolor, en los urbanismos. Van a estar también en las bases de misiones van a estar también en las bases de misiones y parroquias a nivel nacional. Y bueno, tenemos tres semanas. Tenemos la meta de que en tres jornadas vamos a carnetizar a todos los patriotas de la patria, valga la redundancia, porque nuestro carnet se llama el carnet de la patria. Y en esta tarea se están sumando los jóvenes, hombres y mujeres del sistema de misiones. Van a formar parte de la fuerza de registradores, muchachos y muchachas de la misión Robert Serra, el Frente Francisco Miranda y nuestra juventud, el Partido Socialista Unido de Venezuela. Son las fuerzas que integran estos equipos de registro que se van a desplegar a partir del 20 en todo el país. Correcto. Fíjate, nosotros estamos trabajando con el carnet de la patria como un nuevo instrumento organizativo y tecnológico para que todas las misiones, grandes misiones, todos los beneficios de la revolución y todas sus organizaciones sociales, todo su poder, adquiera un nivel superior de comunicación, de enlace, de eficiencia en su desarrollo. Un nivel que va a estar muy vinculado a este código que ustedes ven aquí, el código QR. Con el código QR nosotros vamos a poder tener los datos claves para atender al pensionado, a la pensionada en los nuevos planes, para atender a la juventud, a los estudiantes, para atender a los CLAP, los 26.000 CLAP, todas las personas que reciben el apoyo, el servicio del abastecimiento y producción de los CLAP para atender la gran misión Vivienda Venezuela, los urbanismos, para atender la gran misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, para atender la misión Milagro, la misión Sonrisa, toda. Es una nueva etapa de la revolución. Carnet de la patria. Yo quiero hacer un llamado al Congreso de la patria, tener todo el Congreso de la patria. Por ejemplo, si yo soy del Congreso de la patria de los trabajadores, así me lo voy a sacar, Congreso de la patria de la clase obrera. Si soy del Congreso de la patria de las mujeres, así me lo voy a sacar. Si soy del Congreso de la patria de los militares, así me lo voy a sacar. Y ya vamos a saber cuántos activistas, dirigentes, militantes, tienen todos los congresos de la patria. 163 columnas, 29 congresos. Es una inmensa fuerza que tiene Venezuela. Igualmente, si yo aquí tengo mi carnet de la patria, ya vamos a saber cuántas misiones están respaldando mi proceso educativo, cultural. Y vamos a tener alertas temprano. Es el inicio. Así lo tomo y así lo pido que lo hagamos. Es el inicio, Aristóbulo, Tarek, Erika, compañeros, de una nueva etapa en la organización de la revolución bolivariana. Para fusionar en un todo de eficiencia el gobierno nacional y el pueblo organizado en sus distintas misiones y organizaciones sociales y políticas. Sáquese el carnet de la patria. Sáqueselo con amor. Y luego, vayamos articulando esta inmensa fuerza, Aristóbulo. Es algo totalmente nuevo, donde la tecnología se suma, se suma a los servicios telefónicos, los servicios de internet, los servicios informativos. ¿Cómo sientes tú el carnet de la patria, Aristóbulo? Bueno, lo siento como un gran instrumento, presidente, de identificación y de vinculación del pueblo, como garantía de acceder a todas las políticas sociales de protección a nuestro pueblo. Correcto. Entonces, yo voy a hacer un llamado. Atención, Ernesto Villegas Polhat, para que coordine Ernesto y Erika. Ernesto y Erika, coordinen esto. Hago un llamado. Vamos a dar chance. 9, 10, 11 y 12. Lunes, martes, miércoles y jueves, llamo a un concurso público nacional e internacional para diseñar el modelo definitivo, los modelos definitivos del carnet de la patria. E invito a todos los diseñadores gráficos, artistas plásticos y a toda la gente vinculada al diseño, a la creación, para que haga su aporte, su propuesta. Bueno, los equipos de Erika, Farías, ministra, compañera, han aportado un conjunto de propuestas, ¿verdad? Del carnet de la patria, de su forma, de sus páginas. Bien bonitas. ¿Ves? Están bien bonitas, bien diseñadas. Pero yo quiero que esto sea una obra de arte. Pensando en el presente, pensando en el futuro, pensando en los símbolos, en los colores, pensándolo todo, pues, como hacen los artistas, encargo a Erika Farías, Ernesto Villegas, para que establezcan todos los mecanismos para que usted, diseñador gráfico, artista, creador, joven venezolano, hombre, mujer, y más allá de nuestra frontera, hagan su aporte al carnet de la patria. ¿Están de acuerdo? Sí. De acuerdo, presidente. Bueno, aprobado, pues, vamos a proceder. ¿Qué más podemos hacer aquí, Erika? Bueno, presidente, este sistema que hemos instalado tiene la capacidad en tiempo real de vincular, como usted decía, a una persona con todos los programas, misiones, grandes misiones de protección de nuestra revolución, que lo atienda. Y eso va a ser un elemento bien importante, porque, bueno, ahí vamos a tener una información extraordinaria que nos va a servir para fortalecer, como usted nos ha pedido, el sistema de protección social de nuestro pueblo. Y ese es un aporte importante. Y lo otro que queremos recordarles, jefe, es que esta semana que viene debemos juramentar la fuerza de más de 13.000 jóvenes que a nivel nacional van a asumir esta responsabilidad de la patria, de realizar esta jornada extraordinaria de carnetizar a nuestros patriotas y a nuestras patriotas. Para el arranque vamos a tener 1.876 puntos de carnetización, de registro. 1.876 para el arranque. Yo aspiro que podamos llegar a 10.000 entre puntos fijos y puntos móviles. Tenemos 13.000 jóvenes que se suman a esta tarea inmensa de construir el sistema del carnet de la patria. Sistema del carnet de la patria. Que es un sistema de organización superior. Yo les digo, esto va a ser una belleza. Yo lo veo así. En los meses que están por venir, nosotros vamos a ver milagros que van a surgir de la nueva organización, del nuevo sistema tecnológico. Cómo vamos a cruzar información, comunicación, acción. Una cosa que realmente aquí nosotros vamos a hacer, ¿verdad, Ernesto? Aquello de medios, redes y paredes. El carnet de la patria va a ser un instrumento. Yo le pido al Estado Mayor Comunicacional, que dirige el ministro, que ustedes hagan un ejercicio adelantado de proyección y planificación de las potencialidades del carnet de la patria para el desarrollo del sistema de medios, redes y paredes. Vamos a hacer una revolución comunicacional, tecnológica y cultural desde el sistema de carnet de la patria. Bueno, ¿cómo hago yo, por ejemplo, aquí con ustedes? Quien me explica, procedamos en esta esquina del carnet de la patria a ser el primer ejercicio público de establecimiento de este sistema. Adelante, compañero. Bien, buenas tardes, mi comandante. Leonel Guzmán. Leonel Guzmán. Bueno, esto que veo acá es una unidad de registro, está compuesta por cinco computadoras y siete empadronadores van a estar en el equipo fundamentalmente. En este equipo vamos a tener cuatro compañeros que van a estar destinados a desarrollar el proceso de carnetización, el proceso de registro, verificación, de búsqueda y obtención de datos. Y posteriormente va a pasar la información a una computadora que es el servidor para proceder a imprimir el carnet. En este caso, ya la información de usted está precargada. Ajá, por lo menos la información básica. La información básica. Correcto, no me han hecho lo que se llama la entrevista para ir complementando los datos. Por ejemplo, a mí me atiende la misión Barrio Adentro 100% a nivel de salud. Yo soy un beneficiario permanente. Por ejemplo, a mí me atienden los CLAP. Yo soy un beneficiario permanente. ¿Qué más le puedo decir? La misión Transporte. La misión Transporte también, por ejemplo. Así que, ¿y la misión, la gran misión Vivienda Venezuela? Yo, finalizando diciembre, me mudé para un urbanismo de la gran misión Vivienda Venezuela. Ya estoy viviendo con Silvia en una casa construida por la gran misión Vivienda Venezuela. Autoconstruida nosotros con Poder Popular. Así que soy un beneficiario de la gran misión Vivienda Venezuela. ¿Qué les parece? Entonces, en ese sentido, después ustedes complementarán toda la información. ¿Qué más me tienes que decirle, Ler? Bueno, puntualmente, ya el carnet suyo sale de esta forma. Ya usted tiene su carnet impreso. Particularmente, bueno, el código QR va a estar asociado a toda su información. Correcto. Esa información que usted acaba de precisar es la que nosotros vamos a ir permanentemente cargando. Vamos a tener dos formas de obtener la información. Una, a través de los cruces de base de datos. Ya nosotros tenemos 25 bases de datos de todas las instituciones del país que nos han venido otorgando. Las misiones, el sistema de misiones en sí mismo, ¿no? Y la otra forma es a través de un conjunto de preguntas que vamos a estar desarrollando. Porque necesitamos llegar a esa información que tal vez no esté disponible. Fíjate, una cosa importante. Yo le he dicho al vicepresidente ejecutivo que incorporemos la misión identidad. Es una oportunidad de oro para ir con la misión identidad. Porque hay muchos venezolanos que no tienen la cédula de identidad. Se ha dado un desfase otra vez. Nosotros calculamos unos 3 millones de venezolanos que tienen problemas. Con la cédula de identidad, ¿no? Que hace falta que renueve su cédula de identidad. Así que podemos en muchos puntos incorporar la misión identidad. Y que la misión identidad, que ya tiene una experiencia de muchos años, se incorpore activamente a esta gran jornada de carnet de la patria. Invito a toda Venezuela a prepararse. Atención, Ernesto. Atención, compañeros. A prepararse para construir el sistema de carnet de la patria. Una nueva etapa de la organización, de la revolución, de las misiones para la felicidad del pueblo. Invitados están. Gracias, muchachos y muchachas. Bueno, ya vamos llegando casi al final. Que Dios los bendiga, pues. Mucho hombre en todos lados. Hay que incorporar más a las mujeres en todas las actividades. Bueno, aquí me llevo mi carnet de la patria. Ya estoy carnetizado. Bueno, aquí tenemos ya para despedir a estas muchachas, a Yelitza y Jezabel. ¿Y tú te llamas? Deni. Deni. ¿Qué nos tienes por aquí? Marcos Torres. Estas son unas galletas que se están haciendo en el Ministerio de Alimentación en periodo de prueba, enriquecidas con vitaminas y minerales. Es un plan piloto que se va a hacer para el plan alimentario escolar, para el PAE. Entonces ya están en periodo de prueba, se está haciendo toda la parte de elaboración de la misma y pronto nos vamos a anunciar para aplicarlo hasta el nivel nacional. Bueno, es muy importante. Fortalecer el PAE. Es una de las cosas que está hablando con el Ministro de Educación, compañero Elías Agua. Fortalecer los conucos escolares, fortalecer el PAE. Cuenten ustedes con todo el apoyo, decidido, total y absoluto, para poder llevar todos estos productos a las escuelas, a los liceos, al hogar. Pronto vamos a inaugurar una planta, me dijo antes, le vamos a informar a usted de estar casi lista, donde vamos a elaborar este producto, Nutrichicha, elaborado en San Juan de los Morros, por el Instituto Nacional de Nutrición. Bueno, yo quiero ir a inaugurar, de repente hacemos el próximo programa en San Juan de los Morros, en el Huarico, ¿verdad? Para inaugurar esta línea de producción. Y es donde yo digo, insisto, estos son proyectos de mucha importancia, porque está vinculado a nuestra juventud, a nuestros niños, a nuestras niñas, ¿verdad? Nutrichicha, esto es una exquisitez. Lamento no tomarme ahorita aquí un vasito, sabrosito, ¿ah? Bien preparadito, ¿por qué te ríes? ¿Ah? Pero, son tan importantes, compañeros, que yo les puedo decir, ratificarles, cuenten ustedes con toda la inversión que haga falta para traer los equipos y para multiplicar por 10 toda la capacidad productiva de estos cereales, de la nutrichicha, de la galleta escolar, todo lo que tenga que ver con multiplicar la capacidad productiva para atender el PAE, para atender a la familia venezolana, para atender a los CLAC, hagámoslo con prontitud, con calidad. Tienen los recursos aprobados, pues. Gracias, mi guardia. Pida por esa boquita. Gracias, mi guardia. Sería un extraordinario suplemento alimentario para los niños. Correcto. Niñas de la patria. Bueno, que Dios los bendiga, pues. Ya estamos llegando al final. Les agradezco a todos los trabajadores, trabajadoras de la misión alimentación, a todos ustedes, bueno, por ustedes pasa buena parte de la consolidación del nuevo sistema productivo, del nuevo sistema distributivo. Las CLAC han sido un milagro. Y ese milagro se consolida produciendo, trabajando, llevando con amor las riendas de la patria. Vamos a terminar en contacto con Maduro. Hoy, los domingos con Maduro, número 76, con música, con alegría, con fe, con amor y con optimismo. Muchas gracias, Venezuela. Y le decimos, al son del tambor, al son de la salsa, hasta la victoria siempre.